Hola, bienvenidos una vez más a una de las recetas de Andrés Solote V. Hoy será el día de la tarta de galleta. ¿Qué necesitamos? Chocolate. 200 gramos de chocolate. 150 gramos de chocolate. Unas galletas de estas, ahí María, de estas de las más vulgares. Sean redondas o cuadradas, mejor cuadradas para este caso, pero bueno. Esto es opcional. El moscatel y el ron. Hay gente que debe, entonces lo puedes hacer con zumo de naranja para mojar las galletas. Pero bueno, algo que moje y que dé sabor. Flam, o sea, un flam o natilla, es un sobre de estos con flam. Chocolate y albis. Leche de soja. Y se acabó. Y azúcar. ¿Cómo hacer las natillas? Aquí vienen las instrucciones y te dice que eches gran parte de la leche aquí, que dejes un poco para mezclarla con los polvitos estos y luego lo mezcles y con el azúcar, no sé qué. Vas a ver, tengo un mecanismo para evitar que se formen grumos, que es el siguiente. Esto requiere de unas 5 cucharadas de azúcar, 5 o 6 cucharadas de azúcar. Y entonces aprovechamos que hay que usar esto y el azúcar para evitar que se nos hagan grumos de la siguiente manera. Mezclando esto con el azúcar. Que se lo enseñé yo a mi madre, después de 58 años de vida, no se había dado cuenta de que había una gran manera de evitar que se te hicieran los grumos en las cosas. Que es mezclando el azúcar con el otro, como es un túncrano más rogoso. 1, 2, 3, 4, 5 y media. Y lo mezclamos todo muy bien, lo mezclamos todo muy bien, lo mezclamos todo muy bien. Bien, esto empieza a hervir, entonces decimos che, 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 che. Y ahora meteme con esto, anda. Y cuando vuelva a hervir, se va a ir haciendo una cosa más espesa. Ya se empieza a espesar, ya se empieza a espesar. No dejes de remover que se pega. No dejes de remover por abajo, por el fondo, que se pega. Pero bueno, como veis, ya se está quedando una cosa así, más tipo nacillas o algo así. Que esto al enfriarse, se vuelve mucho más thick, más denso. Entonces ya lo podemos quitar y dedicarnos al chocolate. Chocolate con algo de leche de soja, para que podamos hacer un chocolate a la taza ultra concentrado. Yo por mi parte, como soy así de larpeiro, que le llaman en Galicia, me gustan las cosas dulces. Y entonces le echo azúcar incluso al chocolate. O sea, para que veas. Una y dos. Y media cucharada de azúcar al chocolate. Removemos, removemos, removemos. Bien, entonces el chocolate hace un principio y dices, pero que dices, vamos, eso está súper, 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 súper líquido. Eso cuando lo eches ahí, va a ser eso, pues no. Vas a ver como dentro de un rato esto está bastante más thick, bastante más denso. Bien. Ahora pasamos a la parte galleta. Las galletas, lo por sí, son secas. Y nosotros lo que queremos es hacer una cosa jugosa, rica. Apetecible. Para lo cual, cogemos moscatel. Echamos aquí moscatel. Y echamos aquí, ¿cómo se llaman de estas? Galletas. Galletas. Por el lado. Por otro lado. Las puedes emborrachar más o menos, dejándolas más o menos tiempo ahí, según te plazca. Que esté la cosa más alcohólica o menos alcohólica. Hacemos aquí el suelo de la tarta. Puedes partirlas para cubrir así huecos. No pasa nada. Bueno. Nada. Así. Entonces ahora decimos... Vamos a echarle... Esto... Vamos a echarle flantes, de natillas. Y se las echamos por encima... La mitad. De lo que hicimos. La mitad. Es que se esparza bien por todos los lados, de forma equitativa. Más o menos. Muy bien. Y ahora va la segunda capa de galletas. Pero hay gente que dice... Moscatel, moscatel, moscatel. Pero habrá cosa más dulce y repugnante y empalagosa que el moscatel. Pues nada, chaval. Sentir a lo que te vas la caña. Pensemos aquí, ron. Toma ron, hombre. Toma ron. Y esto la gente que no lo quiere hacer con alcohol. Puede mojar las galletas en zumo de naranja, por ejemplo. Que le queda muy chocolate. Mucho chocolate. Zumo de naranja, por ejemplo. Que le queda muy rico. El chocolate con naranja suele ser una mezcla que todo el mundo dice... Guau, que rico chorbo. Y este no es una excepción. Muy bien. Pues ahora hacemos lo mismo que antes. Pero... Vamos a colocar las... Galletas de otra manera. Al revés que las otras. Antes iban así. Pues ahora van así. Y esto le da una mayor consistencia. Chocolate. Vale. Chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Y para los bordes, si quedan mal, siempre puede partir así. Y hacer algo por los bordes. Y ahora os estaréis todos preguntando... ¿Y ahora qué hará? ¿Ahora qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué... ¿Qué nervios? Pues la... Es esta. Ahora. Y ahora otra vez. ¿Qué hará? ¿Qué hará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Y así. Y así. Y así. Sí. 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 Y finalmente, otra vez. Para terminar. La última capa de chocolate. Yo no me pasaría con el chocolate. Porque luego te sabe todo a chocolate. En el solo TV también enseñamos mesura. Control, autocontrol. Disciplina. Por eso no echamos todo el chocolate. Nos quedamos con todo. Todo el chocolate aquí. Que nos vamos a comer en otro momento. Tranquilamente. Muy bien. Esta es la tarta. Está caliente. Y entonces lo que hay que hacer es... Mírame ahora. Mírame a la cara. Lo que hay que hacer es... Esperar a que se enfríe. Meterla en la nevera. Y esperar al día siguiente. Para comértela. Lo que pasa es que al día siguiente. Te levantas por la mañana. Ya pensando en esto. No te levantas pensando en hacerte un TV no bueno. Te levantas pensando en esto. Te pones a comer esto. No eres capaz de pararte. Comes la mitad de esto. Porque estás con otra persona. Si no te lo comerías entero. Y te sientas muy mal. Muy mal. Muy mal. Pero... Eso no quita que sea una deliciosa tarta. Fácil de hacer. Que hemos tardado nada en hacer. Y... Y que impresionará a todos los paladares. Claro, es que les encante la cosa dulce. Y el chocolate. Y las galletas mojadas en moscatel. Y ron. Y las natillas y el azúcar. Y todo eso. Le va a encantar. Y si tienes problemas de motivación para levantarte por la mañana solo tienes que hacer una tarta como esta al día anterior. Y así por la mañana abrirás un ojo y dirás... ¿Qué? ¿Quieres recordar tarta? ¿Fue un sueño? ¿Fue realidad? Voy a verlo. Voy a comprobar la manera. ¡Cierto! ¡Cierto! No era un sueño. ¡Es cierto! ¡Tengo unas tortas de galletas! ¡Tengo unas tortas de galletas! A ver, la mitad por... ¡Uy, qué difícil! La mitad por... Aquí, más o menos. Bueno. Eh... ¿Y yo por qué corto así un trozo ahí? ¡Qué caprichoso yo justo ahí, justo ahí, justo ahí! ¡Caprichoso, caprichoso, caprichoso, caprichoso! Pues así lo vas a romper. Va a quedar muy feo y la gente va a decir... ¡Vaya mierda te has marcado, chaval! Bueno. Pueden decirlo si quieren. Mira. ¿Tú ves? ¿Tú ves qué cosa más rica? Mira, mira, mira qué cosa más rica. ¡Ah, ah, 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 ah! Muy rico. Muy rico. Muy rico. Muy rico.